Bueno, agarra la ola, guarda ¿Qué haces, Pity? Buen día Pity, supuestamente está en la estación de servicio Hasta que no lo vea, no te puedo decir Estoy yendo para ahí Ah, sí Ah, son malos, Pedro Ah, sí, me pasó una vez Con un fan que tiene una casa de sanitarios Me reconoció y me la va a regalar No, me la cobró carísima encima Y por el otro lado, sale del congelador Nuestro seguidor talibán, Nico Fron Uno de los seguidores menos creíbles de la historia de la pesca Nico Fron ¿Estás tranqui? Todo bien Las manchas de hielo lo estamos sacando del congelador, Nico Bueno amigos, tras el hielo que se está sacando todavía Nico Fron Mirá la hora que es A las 6 tenía que estar Pity acá La última vez que estuvimos acá, Pity se quedó dormido Se quedó dormido y la mujer no lo dejó venir Esta es la bajada de Cardale Para los que son acá de la zona Se da el paso ahí Pity no está... Bueno Pity, te vamos a esperar un minuto Así que si no estás Pity Nos veímos El remero Pity Casi lo dejamos porque Si nosotros decimos es a las 6, no es a las 6 y 4 Es a las 6 Decime si tuviste miedo que te dejemos No, ni en peda Ni en peda Ni en peda Ni en peda, va, sí, tú eres Sí, tú eres Amigos de Pesca al Golpe Para todos los que tienen dudas Si se puede cruzar el peaje de Zárate Lo cruzamos perfectamente Así que ahora después les vamos a mostrar Cómo cruzamos la caminera también El permiso que tienen que falsar Y todas las cosas para que puedan pasarte 200 puertos de carnada Todo vacío Todo vacío Y esto es peor que la fila del pago fácil No, pero comprá Y aguantemos Ya estamos acá De encima para allá Encima Nico nos hace parar en el último propósito Sí, boludo Bueno, ya fue Nico Bajá y comprá Si le vengo a retirar es la compra por Mercado Libre Claro, boludo Te dice Mercado Pago ¿Querés que vayamos, che? Nada Es tremenda Tenás todas las juntas de ahí Parece el pago fácil Y ahora Nico Para los que van a ver el video Se va a tratar de colar Che, piti Nico se va a tratar de colar No, sí, pero mirá Ahí va, ahí va Lo van a mostrarlo Mostrarlo, mostrarlo Yo siempre dije que no íbamos a ir a pescar hoy Y este es el momento que no vamos Está muy flaquito Nico Se lo van a comer crudo Mirá, aparte de cada nene ahí Sí, sí, sí ¿Qué hacete Nico? Pero siempre va a ser alguna Nico Siempre Siempre Otro beso ¡Juli! Nos agarra la noche Este es el factor común Sí Vamos a ver si estamos pescando algo más Si llegamos, ni sabemos si vamos a llegar No sabemos si hay lancha todavía No sabemos nada Nada ¿Qué es, piti? Saqué un bagre Ah, uno solo Sí ¡Huyo! 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 ¡No, no! Pero filmame el equipo ¡Ultralight! Filmame el equipo Filmame el UL Con estos dos pedazos de bagre Con estos dos pedazos de bagre Mirá Esto tiene el sartén dibujado en la panza ¿Qué? ¿Grasa? Nico, con aceite Y aceite El humbrí El humbrí tenés un montón Me dijo Pedro Una ensalada teníamos para hacer Nico Se coló No solo se coló Sino que se afanó la sanguila Bueno, eh Bueno Tiene que hacer mérito Aparte, boludo Aparte, escuchame El chabón primero tiene que hacer mérito Y después Que nada ¿Para qué tiene el teléfono Del señor de la casa de las carnadas Si no lo va a usar para esto? Claudio Acuérdase de Claudio Claudio Antes de que usara el segundo puente ¿Cómo se llama el puesto de carnada? El Dorado Pedro, me parece que tengo pique A ver Tengo pique Ahí está Ahí está Vamos, piti Es grande A mi juego me llamaron A mi juego me llamaron Mister Bagre Dejaste las gomas de lado Ya está Chau, chau goma Chau señuelo Mirá Mirá, 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 mirá Mirá, mirá Mirá Vamos Ese es para mí Ese es para mí Ese es para mí Atendeme este Bagre Minutos previos Amigos ¿Le gustó ese pescado Que acaba de sacar Piti? Buen pescado, Piti ¿Pescado? Pescadazo Pescadazo Bueno Estamos Arriba del segundo puente Víspera de pasar O sea que ese pescado Que le acabo de decir a Piti Todavía no lo pescó Y le vamos a mostrar Cómo se pasa La caminera Pero bueno Acá ya están las aves Pará, pará ¿Qué están haciendo? Están revoloteando A ver cuando caen los cadáveres Las aves Son buitres Ya se dieron cuenta Sí Ya se dieron cuenta Que esto va a pasar a la noche acá O sea Están esperando a descender Para morfarnos Te comen los ojos Primero Sí Primero van por las partes blandas ¿No? Sí El ombligo Tiro la hoja Pedro, ¿un monstruo? Monstruo, monstruo Terrible ¿Qué es un patí? Sí Vamos con el patí Nicofrón Esperá No Pará 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 que lo escucho Monstruo, ¿no? ¿Qué estás diciendo? ¿Un paticito? Piti Dice Piti Dice Piti Mirá que lindo Hermoso Este Discúlpenme muchachos Pedro me dijo que para mí Hay Piti otro Piti, mira, mira, mira Piti es la mía Bueno Pasamos Piti Pasamos Pasamos Te debemos decir que la caminera con caña No te deja pasar No Entonces tuvimos que Bueno, vamos a pescar con señalos Pero con líneas de tiro De mano Sí Con cañas no Y compramos hilón choricero Y Mirá lo que tiene Piti acá No, pará Es que Sabés que lo traje así suelto Sabés que lo es este? No lo conozco ¿Cuál es este? No, yo tampoco No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¿Vos decís que yo soy el malabonda, boludo? No sé, pero... ¡Vamos! ¡Vamos! Yo les juro que pensé que no arrancaba. Bueno, amigos de Pesca al Golpe. Hicimos un poco el arroyo para arriba y un solo ataque, una tararira como de 30 gramos. Sí, no, me parece que es más chica. Que la pescó acá, el guía Nico... No, la pescó, no. Está grabado. No está pescada. No está pescada. Y bueno, ahora a Pity lo vamos a dejar acá para que Pity haga todo esto caminando hasta no sé dónde. Y sabés qué, iban a ir a motor los chicos. O sea... Y nosotros vamos a ir a motor para despertarle la tararira de acá hasta allá. ¿Se va a pinzar? Sí. Allá hay actividad. Este arroyo está muy, muy, muy paraluele. Vi mucha actividad de... ¿Está pegado, chicos? De tientuditos, cosas de ese estilo. Lo requiero. Es más, ahí está, ahí allá hay movimiento. ¡Qué amarillo! Pity dijo, me quiero llevar bagre para el frito. Y bueno, acá creo que está su primer bagre para el frito. Con lombriz, un plomito chiquito, el equipo tolidiano. Muy buen pique, ¿eh? ¡Palo, palo, palo! ¿Algo? Te digo que sí, pity. La que trajo ahí, joder, vamos a darle... Qué grande que la targo. Sí. Bueno. Vení, targo. Con un pedacito de bagre amarillo que sacamos hace un rato. Sí, que no tengo ni... Pique en vivo, ¿ah, en vivo? Sí, sí, estamos en vivo. ¿Para redes sociales? Para Instagram, mirá. Qué barato. Y acá está la tele. Es sensible que no mire en este momento. Vamos a tratar de que se vayan lo más cerca al pasto posible. Vale. ¡Usted fue bien! Va. Dijo Nico, está el dorado, está el dorado. Está el dorado. No, no, un atar. No sabés qué atar. Ya, piti, da el piti y suéme el otro lado. Tarumostro, tarumostro. Creo que buena. Creo que buena. ¿Qué buena? Normalita. Esa es una linda taru, Nico. Uy, mirá que enriendo. ¿Pero este multi dónde salió? De tu caña esta. No sé, no tiene nada esa. Ah, me trajo el multi que estaba... Que cortaste. Claro. Linda taru. Con carnada. Vamos al agua. Bien Nico. Con toda la fuerza. Bien Nico, bien. ¿Qué onda el asador? Vamos Nico. Mirá que se pierde Mariano, boludo. ¿Qué onda el asador? No creo que se hace Mariano, pero... ¿A poco está en medio, Pedro? Voy para otro. Está en medio ahí. Está en medio. por fin voló por fin pero viste que nos venía picando a nosotros 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 y se la puso piti por fin para contarle a los amigos estamos derivando un arroyo con la presión del viento y veníamos teniendo todo pique y son todos estos monstruos llenos de estos monstruos gigantes con el guía nico front llámenlo de todo el país para venir acá pero ahora ahora sí igual estoy como para acostarme a dormir la siesta pero como que capaz que me despierto se van activando de a poco parecía más grande igual pero bueno las vas pescando todas piti hasta el momento parecía más grande viste nico que era tu orilla boludo con la rana de honka estamos todos con tonka en la tu orilla del piquito venimos gareteando quirúrgico le pasó algo nada mirá aparte mirá cómo se va mirá los daños psicológicos que sufrió esta taradira jajajajaja ahí burbujeó en la puntita pero la desenterraste no? si venimos con el clima perfecto en el garete perfecto en bueno en este canal perfecto todo perfecto salvo el guía guía nico front ya saliste en la tele nico? jamás bueno vamos a blurrear la imagen así tampoco sale pero aparte tampoco es tan caro salir en la tele nico con esta derivada estamos sacando alguna taro ¿cuántas sacamos? 5 o 6? está entretenida mirá 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 ahí está picando ahí adentro ahí adentro está picando está picando está picando estoy con el babosón chicos mire está picando está picando y la pifié pero bueno estaba picando ahí está ahí está mirá bien ahí está piti la tiene ¿de dónde la traje? ¿de dónde la traje? del pocito ¿vos estás grabando? sí ¿qué dije de la rana blanca? paga eh no chiquito chiquiteta ella mirá ese pocito allá el agua grande piti estuvo en vivo ese pique ¿eh? bien Pedro uuuuuh bien Pedro querido pero está está acá boludo está acá infalible pedro pero metiste una remontada épica épica linda hermosa tarde hermosa está la lucha belleza belleza en estado pura bien pedro es como remontó el tipo sí sí venía perdiendo pescado lo loco y acá parece que viene el primero está grabando no tiene números muy bien bien clavada nico bien clavada devolución esta se la dedicamos a todos los seguidores de pesca al golpe dale grande nico i como están chiquititas La está rompiendo toda Nico Voy a tratar de no pegar algo Voy a tratar de no pegar algo Voy a tratar de no pegar algo